Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y supás que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo la sorprendente paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, de los días a mi Rey. De su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo la sorprendente paz, grande gozo siento en mí. La divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya está, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo la sorprendente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy. Y alabanzas a Jesús, por su gracia a Jesús, por su gracia a la gloria voy. Y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy. Porque veo de Cristo la sorprendente paz, grande gozo siento en mí. ¡Gracias!